Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Criminalmente de Podcast Paranormal. Les recuerdo que estos episodios deben de ser escuchados o vistos únicamente por personas mayores de edad y personas de mente abierta. El día de hoy tenemos un invitado especial, Julio Morales. ¿Cómo estás? Muy bien, brother. ¿Y tú? Muy bien, muy bien. ¿Cómo va todo? Súper bien. ¿Listos para delitarnos hoy con historias macabras y que nos celarán un poco? Porque lo que traes va a estar bueno, ¿no? Está bien fuerte, vas a ver. ¿Qué te parece si nos cuentas, primero, antes de empezar con la historia, ¿cuáles son tus redes sociales para que la gente te siga? Claro que sí, me encuentran en Instagram y Facebook como Musicalmente.paranormal y el canal de YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon Music y demás Musicalmente Paranormal. En todas las plataformas, ¿no? En todas las plataformas. Musicalmente Paranormal. Ahí estamos. De todos modos, aquí en la descripción van a estar todas las redes sociales de Musicalmente Paranormal de Julio Morales para que, por favor, vayan, síganlo, les va a gustar muchísimo. Gracias. Siendo que... No, gracias a ti por venir. Siendo que gracias... Digo gracias. Siendo que tu tema principal es todo lo que tiene que ver con la música. Hoy nos traes una historia, ¿cierto? Son dos. Son dos historias. De músicos. De músicos. ¿Quieres contar una? Te cuento la que yo traigo y después vamos a la siguiente. Vamos con ellos. Y en la música, nosotros conocemos partes de la música, como las partes buenas, las partes no tan chéveres musicalmente hablando, pero a veces poco se habla de las cosas que suceden con integrantes, con músicos que vemos que son normales, pero traen una historia oculta y empiezan a tener como estos temas raros. Por ejemplo, es el caso de Jim Gordon, que es uno de los bateristas de sesión más buscados en Estados Unidos. Se puede decir que él hacía tres sesiones. Una sesión es un músico, por ejemplo, de la envergadura de Eric Clapton. Ajá. Dice, yo quiero este baterista, tráiganlo. Y ya imagínate tú como músico tocar con Eric Clapton. Él era uno de los músicos más buscados y podía hacer tres y cuatro sesiones. Le pagaban vuelo charter entre Los Ángeles y Las Vegas para estar haciendo ese tipo de grabaciones. Trabajó con los Beach Boys, trabajó con John Lennon, trabajó con Paul McCartney, trabajó con Eric Clapton, trabajó con Frank Zappa, co-escribió Leila de Eric Clapton. Ajá. Entonces, realmente, era de una gran fuerza, era imponente, un baterista imponente. Era muy bueno. Exactamente. Sin embargo, como toda la onda del rock and roll, inicia con una vida desenfrenada, excesos, exceso de droga, exceso de alcohol, violencia contra su pareja. Y es cuando empieza... ¿De su parte? Sí, de su parte. O sea, era una persona violenta. Era una persona violenta. O sea, realmente el feminicidio, o sea, él no le interesaba. Ya estaba en una onda que, como muchos rockstar, están por encima del bien y del mal. Ok. Sin embargo, él empieza a finales de los 70 a experimentar cosas más bien poco normales. Empiezan con unos temas bien raros y es que él empieza a tener alucinaciones, empieza a escuchar voces. Ajá. Pero no sabía qué era. Va a donde un médico, va a donde un psiquiatra y le dicen, no, lo que tú tienes es alcoholismo, estás sufriendo alcoholismo y te vamos a meter en rehabilitación. ¡Guau! Durante ese tiempo, inició alrededor de 13 terapias de rehabilitación, inclusive 12 de ellas fueron fuera de Estados Unidos, dado la envergadura y la importancia que él tenía y pues que para la música realmente pesaba y tenía el dinero para hacerlo. Claro, era baterista, ¿verdad? Era, es baterista. Es baterista. Es baterista, no muerto. Luego empieza con un desdolamiento de su personalidad. Ajá. En la música era uno, lo hacía muy bien, pero había momentos en que él estaba tocando y lo sentía intranquilo o acelerado o pausado y los músicos de sesión tienen la particularidad de que son músicos perfectos. Están en tiempos siempre. Están en tiempos, por eso siempre usan auriculares o audífonos y van con los metrónomos tiempos, tiempos, tiempos. Él no. Él de un momento a otro estaba tocando una baladita y él terminaba empezando a tocar como rock metal o algo así. ¡Ey, brother, qué te pasa! Decían, bueno, pues para adornar la música, pero así era también en su vida. Ajá. Entonces estaba de un momento tranquilo y de un momento a otro pum, se le disparaban como yo digo, se te disparaban los dulces y empezabas, te volvías violento. Ajá. Desarrolla una adicción fuerte por la cocaína y aquí es en donde empieza la parte más extraña. Un día, él estaba en su casa y unas voces lo despertaron. Y esas voces lo despiertan y ahí estaba también la voz de su mamá. ¡Ah, caray! Lo cual él se desesperó, tomó su coche y fue hasta donde su mamá. Ajá. Y con un martillo la golpeó en la cabeza. ¡No manches! Y una vez estaba en el piso, le clavó un cuchillo carnicero 13 veces que acabó con la vida de su mamá. Claro. A él lo capturan, pero por el cambio de las leyes y que en ese momento se va en Los Ángeles, no lo condenaron como un asesino, como un enfermo. Un asesino de primer grado, ¿no? Sí, un asesino de primer grado y culposo y demás, pero la ley tiene una abertura y es si tú tienes una enfermedad mental y es demostrable, no te pueden juzgar que como una persona que no tiene ninguna enfermedad. Claro, como una persona sana. Como una persona sana. Él no. Él resulta que sí lo condenaron normal y después se dieron cuenta cuando empieza la investigación que lo que él tenía era un caso de esquizofrenia aguda. Claro. Esa esquizofrenia te llega al punto de que puedes matar a tu mamá, pero el cerebro es un universo. Yo no me imagino una persona que esté tocando la batería o que esté durmiendo y que todo el tiempo le está hablando una voz que le diga, haces matar, haces matar, haces matar. Y vas y matas a tu mamá. No manches. Y no lo haces, bueno, matar es matar, pero lo haces de una manera brutal. Brutal, o sea, horrible. Hoy por hoy él está vivo y él está preso en una cárcel, en un pabellón especial para enfermos mentales. Exacto. Y sus hijos, él ha intentado apelar varias veces, todas las apelaciones han sido negadas, sus hijos fueron a comparecer a la justicia a favor de la fiscalía, es decir, en contra de su papá, porque ellos dicen que él es un peligro para la sociedad y que claramente no puede salir. Claro. Hoy por hoy es rara vez que él salga de su celda y se niega a tomar sus medicamentos, con la premura de que él prefiere seguir escuchando las voces porque aún escucha la voz de su mamá, porque él cree que aún está vivo. ¡Guau! Entonces él sabe que si se toma las medicinas va a dejar escuchar a su madre. Exacto. O sea, prefiere vivir en su locura para poder seguir escuchando la voz de su madre. Porque es el único recuerdo que tiene de que ella sigue viva, según él. Ese es el caso de Jim Gordon, uno de los bateristas prodigios en el mundo del rock, blues y jazz, que hoy por hoy está a sus últimos años en una cárcel. No manches, y qué forma tan horrible de acabar con la vida de su madre. Así es. Horrible. ¡Guau! O sea, pero es que además se tomó el tiempo de tomar el martillo, el cuchillo. Claro, él todo lo tenía, bueno... Lo planeó en el momento en el que se despertó, ¿no? Con esa voz. O de pronto se lo dictaron. Sí. Tienes que hacer esto por alguna razón. Los menos escépticos dicen que la esquizofrenia es una posesión. Sí. Y es alguien, es un demonio o muchos demonios que te están mandando y te están hablando a tu mente. Tienes que hacer esto. El mundo a través de los ojos de una persona que sufre esquizofrenia es un mundo totalmente diferente. Es un mundo perplejo, es un mundo violento que te puede llevar a cometer las peores atrocidades que tú te imaginas. Ni músicos, ni poetas, ni actores, ni personas normales, nadie, nadie se salva de esto. Pero te puede llevar al borde de la locura. ¿En qué puedes matar a tu mamá? Y yo creo que el cerebro debe estar en un grado como en un combate entre el bien y el mal y el no tener un raciocinio lógico para tomar decisiones coherentes. Porque si uno lo ve desde el punto normal, pues toma tu medicina y vas a reducir todo lo que estás sintiendo. Pero él prefiere creer, su sentido lógico le dice, crea que su mamá está viva y no tome sus medicinas. Entonces se vuelve un tema bastante contradictorio. Y es como el cerebro no lo podemos comprender. Y además puede ser súper peligroso en el centro psiquiátrico donde está recluido. Obviamente si no se toma las medicinas puede matar a cualquier persona en cualquier momento. Con cualquier cosa que le den y una persona pues que no su mamá puede matar a cualquier persona. Claro. Qué fuerte, qué horror. Sí, la verdad es... Es fuerte, sí. Es lo que estaba viendo que en todo lo que tiene que ver con la industria de la música, pero a ese nivel. O sea, donde ya eres un baterista, un guitarrista famoso. A lo mejor como público, pues no sabemos, no sabemos, como bien dices, John Lennon. Pero es cierto, o sea, todas las personas que estamos involucrados en alguna forma, con amigos músicos y más. Yo por ahí conocí a uno que era un guitarrista y me impresionaba porque él estaba como ex guitarrista de muchas de las mejores bandas de México. Entonces me dice, ah, en ese disco yo soy, yo soy la guitarra. Y mañana toco en tal lado con tal banda, ¿no? Y luego con esto. O sea, no está en una sola banda, está en muchas bandas porque es de estudio y aparte directamente, o sea, en el concierto son los que están ahí. Están súper bien pagados porque son excelentes músicos. Claro. Y entran en esta espiral que hay muchísimo, tanto en la industria del cine, de la música y del entretenimiento en general, alcohol y drogas. Para mantener esos trenes de vida. Sí. Porque es un tren de vida muy acelerado. Tú puedes iniciar jornadas 5, 6 de la mañana y terminar la jornada 11, 12, 1 de la mañana. Duermes poco y viajas, fiesta, este, conoces gente, sexo, todo. O sea, y de repente si a lo mejor tienes, no lo sabes, a lo mejor no eres alcohólico, tomas recurrentemente lo que te permite tu economía y de repente andas viajando por todos lados y dinero es lo que te está sobrando, tienes un indicio de una enfermedad mental, no lo sabes, violencia, es un cóctel explosivo. Alcoholismo. Alcoholismo, drogas, principios de esquizofrenia. Además que yo me he movido en el mundo del teatro, me he movido en el mundo de la música, me han ofrecido droga, por supuesto. No la he consumido, no la consumo y no creo consumirla. Espero que no, igual nunca digas de esta agua no beberé. Pero si he visto como colegas, como amigos, como grandes músicos se han hundido en el tema de las drogas y se pierden, se van. El caso tan mencionado de Amy Winehouse, cómo termina con su vida a través de las drogas. El caso de Whitney Houston. Terrible. Que ya desaparecen en la actuación, el de Mi Pobre Angelito. Baculal Colquín. Que después se limpió, ya de adulto, pero ya de adulto, de adulto. Estuvo un tiempo en el que a punto de matarse a Aaron Carter. Aaron Carter. El hermano menor de Nick Carter, que duro. Que estará, yo creo que en algún momento vas a hablar de él en tu canal. ¿Cierto? Así es. No, eso es tremendo. Es que al final la droga y el alcohol te destruyen tu vida y tú no te das cuenta. Y el exceso. En el caso, por ejemplo, del chico este, Mi Pobre Angelito. Toda su niñez fue arrebatada, fue desbaratada. Sí, totalmente. Entonces. Que demandó a sus padres, de hecho, ¿no? Claro. A los 17 años siendo el que hubo. Y bueno, se regenera bien por él, pero tú sabes que eso es como una montaña rusa. Va subiendo, va subiendo, subiendo. Y en el punto en que empiezas a caer es en donde vuelven a aparecer los fantasmas de las adicciones. Los mismos enfermos mentales se vuelven adictos a sus propias drogas. Claro, claro. Y generan otro tipo de enfermedades, bipolaridades, trastornos de personalidad, múltiples personalidades, esquizofrenia. No, la demencia. Por ejemplo, el guitarrista fundador de ECDC, el de apellido John, el hermano del otro guitarrista. Ajá. Él desarrolló una demencia al punto en que él se retira la música al momento en que ya no podía recordar las notas de la guitarra. No. Después de ser uno de los músicos que montó la mayoría de los riffs más importantes de las canciones de ECDC. Y ya no recordaba. Ya no recordaba las notas. Uy, qué feo. Ya en sus últimos días, él ya no reconocía, él ya estaba fuera del mundo, pero le colocaba en música de ECDC y él sonreía. Sí. Y le era agradable porque su cerebro en algún lado... Por ahí estaba la información. Por ahí estaba la información. Solo que él no podía acceder de manera consciente, ¿no? Claro. Híjole, eso no es una maldición. Y en el caso de Jim Gordon, él puede acceder de forma consciente y le dice a su consciente que viva en su realidad alterna para seguir con su mamá, que él mismo toca. ¿Y sigue tocando? No, porque está en la cárcel. O sea, digo, pero no toca ahí. No. Hay programas musicales. Sí, pero no. Está en un pabellón de enfermedades mentales y ahí está. Y sí sucede, lo comentaba en el caso de Natram, cuando la primera vez que lo encierran en el... Perdón, la segunda vez que lo encierran en el hospital psiquiátrico, él logra hacer un acuerdo con el hospital y es grabar música con otros esquizofrénicos como terapia de rehabilitación. Ajá. Pero pues a mí en lo personal no me parece muy cómodo escuchar una música, una canción que la han grabado un montón de esquizofrénicos. Y no... O sea, se puede volver un poco como denso. Sí, aparte del tipo de música que tocaron. Claro. O sea, y le sumas eso, obviamente debe ser un poco turbio, ¿no? Y después se escribe poesía con el corazón de cerdo y eso sí era poesía bastante turbia. No, ahí está. Pero es ver el mundo a través de un esquizofránico. Oye, bueno, antes de comenzar, comimos unos tacos. ¿Estaban buenos? Estaban buenos. Bueno, o sea, aquí en México es una... Es como la comida que encuentras en todos lados. Y estos justamente son unos tacos muy ricos. Y yo te hice un comentario. Te dije, no sé si quieras estos porque Julio es de Colombia. Tienen como pellejito. Me dice, no, sí, sí, lo como no. Y desde mi punto de vista son tacos de cabeza de res. Son deliciosos. Llego a esta notación porque si ustedes están comiendo, ponganle pausa a su comida por lo que voy a contar a continuación. Tú conoces la historia. Esto es además algo reciente. O sea, tiene seis años que se detonó la noticia. Aunque es algo que ocurrió durante más o menos 18 años. Pero, ¿tú conoces la historia de la pareja de caníbales rusos de Krasnodar? No. Fíjate hasta dónde. ¿Qué sucede? Como en la canción de Eminem con Rihanna. Que dice que ella es un tornado y yo soy un volcán. ¿Qué pasa cuando se juntan? No, pues vuela, lava para todo lado y... Explosivo. Sí, claro. Cuando generalmente hablamos de asinos seriales, de... A lo mejor asesinos de una única ocasión. Gente que de repente pierde el rumbo, cae a las drogas y terminan siendo criminales violentos o peligrosos. Cuando nosotros revisamos el pasado de estas personas, encontramos un porqué. ¿De dónde provino? Generalmente es gran parte, obviamente, culpa de los padres. Pero más que nada de la sociedad, de lo que estaba alrededor de ellos. Sufrían bullying en la escuela. No habían, pues, rasgos de amor, cariño. Estaban olvidados, perdidos, drogas muy pequeños, golpes, violencia y más. Y terminan convirtiéndose en personajes, digamos, que evidentemente están como muy preparados y muy adecuados para este tipo de acciones violentas. Que las empiezan a ver como algo natural. Si eso le sumas quizá una enfermedad mental, pues las cosas se ponen mucho peor. Todo lo que te voy a contar, todo lo que te voy a contar, estos personajes no vivieron así. Es lo que lo vuelve todavía más raro. Y además hay un aspecto social que es muy interesante. Cuando un gobierno tan poderoso como el ruso decide que no quiere que el mundo crea que en su país hay gente así. Fíjate esto. Te voy a contar el momento exacto como ocurrió cuando los capturaron. Ok. Y a partir de eso, después te voy a contar la historia de cada uno de ellos. Esta pareja está conformada por Dimitri Bakshev y Natalia Baksheva. Ambos, o sea, es la pareja Baksheva. Él es más joven que ella. Un día está trabajando. Él trabajaba en cuestiones de limpieza. Y estaba trabajando en una zona donde estaban haciendo una construcción de carreteras. Pierde su celular. Lo deja en un punto. Sigue barriendo. Y se le olvida que dejó ahí el celular. Unos trabajadores que están ahí en la construcción, pues de repente ven el celular que se quedó tirado. Lo recoge uno de ellos que se llama Román Komiakop. Encuentra el teléfono. Un celular Samsung. La gente piensa, y lo repetimos mucho aquí incriminalmente, que este tipo de personas, como te los pinta Hollywood, son extremadamente inteligentes. Digo, en tu caso, pues es extremadamente inteligente porque es un excelente músico. Pero quizás socialmente no es inteligente. Esta persona, Dimitri, no es inteligente, punto. No es inteligente. No es una persona brillante en ningún sentido. Deja el celular y el celular no tiene código, bloqueo. No tiene bloqueo. Entonces, Román lo encuentra. Tiene batería. Lo prende. Y lo primero que haces cuando te encuentras un celular, que no debiera ser, pero lo primero que hace la gente cuando se encuentra el celular es ver las fotos. Entonces, entra a ver las fotos. Y primero, no sabe qué es lo que está viendo. O sea, nota algo raro en las fotografías, pero no sabe qué es lo que está viendo. Se pone a verlas a detalle. Y en ese momento se da cuenta. Primero piensa que esto tiene que ser una broma. Pero luego, cuando ve las siguientes fotografías, se da cuenta de que evidentemente no es una broma. Ahora te digo qué es lo que encuentran las fotografías. Ve que una persona se está acercando hacia donde está él. Él está al lado de un compañero. Y guarda el celular. Finge que está trabajando. Y se acerca Dimitri. Y les pregunta. Dimitri está nervioso. Disculpa, ¿alguno de ustedes vio un celular por aquí? No. Dicen los dos. No, no hemos visto nada. Y entonces Dimitri se pone nervioso. Empieza a buscar. Y al no encontrarlo, se va. Se va corriendo a su casa. Entonces este tipo ve a una patrulla. Cuando ve que se va Dimitri, se acerca la patrulla, la para, que está pasando en ese momento. Y le dice, oficial, encontré este celular. Yo sé a quién le pertenece. Porque fue a preguntar. No se lo entregué. Y se fue. Dice, ¿por qué no se lo entregaste? Por lo que vi en las fotografías. Se lo muestra. El policía ve el contenido de las fotografías. Y de inmediato habla a la central. Localizan por medio del teléfono quién es el dueño. Y dónde vive. Y entonces, va la policía a la casa de Dimitri. Lo que el trabajador vio en el álbum de fotos, y es así como lo describe, dice, abrí el álbum de fotos. Solo miré dos fotos. Al principio, ni siquiera entendí lo que había allí. Parecía una cabeza y una mano. Pensé que era broma. Y después me di cuenta de que las imágenes eran reales. Era una foto de Dimitri con una mano de una mujer. Solo la mano se puso nada y la tenía dentro de su boca. Una selfie con una mano como saliendo de su boca. Y la otra era una cabeza humana en un plato. Una cabeza humana cocinada. Con aceitunas en lugar de ojos. Y mandarinas peladas a su alrededor. Como si fuera un platillo. Se van inmediatamente los policías a la casa de Dimitri. Llegan antes que él. Porque él está en el camino. Está buscando si está su celular. Entonces, cuando llega la policía a la casa, la que está ahí es Natalia. Le preguntan por Dimitri. Dice que está trabajando. Que no está ahí. Que qué es lo que pasa. Y le dicen. Que tienen que revisar la casa. Y es que así como. ¿Por qué? O sea, ¿qué está pasando? En ese momento llega Dimitri. Y lo detienen. No lo esposa. Lo detienen. Y le dicen. Encontramos tu celular. Y vimos estas fotografías. ¿Qué está pasando? Y él dice. No. No, no, no. No sé. No sé. No. Esto no es así. Blah, blah, blah. Pero. Al darse cuenta. De que la policía. No le enseñan el celular. Le dicen que tienen su celular. Y que vieron las fotografías. Entonces él. Piensa un momento. Y totalmente calmado. Les dice. Bueno. Les voy a decir la verdad. No sé si cometí un crimen. Pero. Hace unos días. Estaba yo caminando por. Un lugar aquí. Que es como un parque. Y en un bote de basura. En un contenedor. Pues encontré. El cuerpo. Mucha de una mujer. Entonces. Yo sé que no lo debía haber hecho. Pero. En ese momento. Me pareció que era gracioso. Y. Tomé algunas partes del cuerpo. Y tomé. Unas fotografías. Pero. Lo siento. O sea. No sé si. Si cometí un crimen o no. Y la policía. Se queda pensando. Y le dicen. Necesitamos. Revisar tu casa. ¿Tienen una orden? No. No pueden revisar mi casa. Le dice a su compañero. ¿Ya solicitaste la orden? Sí. Desde que salimos de. Del puesto. Ok. ¿En cuánto tiempo vamos a tener la orden? Está midiendo para acá con la orden. No pasa nada. Aquí nos esperamos. Contigo. Para que no vayamos a ver ninguna evidencia. En ese momento. Él se da cuenta. Y dice. Les voy a decir la verdad. Sí cometí un crimen. Hace unos días. Capturé a una mujer. La muerde. La muerde. Tomé las fotografías. Y tiré su cuerpo en un contenedor en un parque. Aún así tenemos que revisar la casa. Llegan con la orden. Y entran a revisar la casa. Y la mujer dice. No, no, no. Por favor. Dice Natalia. Primero dice. Que llevaban tiempo de no vivir ahí. Luego dice que ese celular se lo habían robado hace tiempo. Dice Dimitri. La policía entra al lugar. Detienen a Dimitri. Y detienen a Natalia. Cuando entran al lugar. Hay un video. De cuando están revisando el lugar. Es un caos. La casa es un caos. Apesta. Horrible. Apesta a formol. Y a carne empodrida. Pero está asquerosa. Es una cosa asquerosa. Empiezan a revisar. La casa. Y entonces viene la parte que es muy, muy asquerosa. Cuando la policía entra. Encuentran lo siguiente. En este macabro departamento. Habían restos humanos guardados en frascos de conserva. En el refrigerador. 19 rebanadas de carne humana. En una sartén. Habían algunas de estas rebanadas de carne. Cocinadas. En el refrigerador. 7 bolsas. Con partes de cuerpos. 19 celulares. De víctimas. Estoy yéndome poco a poco. Nada más para que se hagan una idea. De lo que encontraron ahí. Cuando se acercan a la cocina. Después de revisar el refrigerador. El congelador. El olor era más fuerte. Más penetrante. Y primero ven. En un bote de basura. Lo que ellos. Piensan. Que son pelucas. Luego se dan cuenta. De que es de ahí. De donde viene el olor. Y en el cabello. El cuero cabelludo. De 18 personas. Madres. Y todavía viene el peor. Habían fotografías. De ellos. Posando con diversas paredes. De las partes de cuerpos humanos. En el horno. Había un pastel de carne. En ese momento. Como una empanada. Una empanada de carne. En ese momento. Ellos no podían asegurar. De que se trataba. En el refrigerador. Aparte de las partes humanas. Las. Los lonches. De carne humana. Habían también partes. De carne de gato. Y de perro. Pero. Estaba la computadora de Natalia. Cuando la encienden. Fotografías. Recetas. De cómo cocinar la carne humana. ¿Qué especias ponerle? ¿Por qué? Decía. Según describían las recetas. Que ciertas partes del cuerpo humano. Tenían un sabor muy fuerte. O amargo. Pero con ciertas especias. Equilibraba el sabor. Equilibraba el sabor. Y era muy rica. Las mejores partes para hacer comida. Era por ejemplo. Hacer empanadas de carne picada. Con jitomate. Y cebolla. De los glúteos. Y de las piernas. Las mejillas. Era una de las partes más ricas. Y videotutoriales. Se habían filmado. Se habían grabado. Preparando. Carne humana. Entonces. Detienen a la pareja. Catar. Ahorita te voy a decir qué pasó con ellos. Pero te voy a contar quiénes son. Ya me dio hambre. Ya. Mira. La historia es así. Él. Dimitri. Nace el 28 de enero de 1982. Y Natalia. Eran jóvenes. Son jóvenes. Son jóvenes. Ella. No tanto como él. Ella es del 25 de enero de 1975. Siete años de diferencia. Siete años de diferencia. Pero chécate esto. Dimitri nace en Siberia. Siberia es un lugar muy duro para vivir. Frío. Pero hay puntos de pobreza extrema y más. Y el tema del climático. De no todo el daño hace sol. Así es. Cuando Dimitri es pequeño. Sus padres. Totalmente una pareja totalmente así disfuncional. Padres drogadictos. Violencia. Y lo que terminan haciendo es que a Dimitri. Lo abandona de un orfanato. Cuando es muy pequeño. Cuando cumple ocho años de edad. Que está en este orfanato. Hay una pareja. Un matrimonio. Que no puede tener hijos. Y entonces. Adoptan a Dimitri. Dicen. No podemos tener hijos. Ven. Niño. Ocho años. Lleva un tiempo ahí en el orfanato. A él. Y empiezan a dar una educación. Lo mejor que pueden. Pero. Dimitri. Conforme empieza a crecer. Por alguna razón. Se inclina siempre hacia el camino del mal. A los catorce años. Ya era drogadicto. Hicieron hasta lo imposible. La pareja. Muere la mujer. No digo los nombres. Porque aunque sí. Uno puede llegar a los nombres de estas personas. No tenemos como por qué nombrarlos. Ellos no. Al final pues hicieron lo que pudieron. No tenían que ver. Claro. Claro. Cuando es muy joven. El padre. Ahora de Dimitri. Su padre adoptivo. Trata hasta lo imposible. Para que él salga. De las drogas. Salga del alcohol. Es un criminal menor. Hace. Y deshace. Al grado. De que cuando tiene 16 años. Dimitri. Para poder comprar drogas. Se hace pasar por un adulto. Y pide préstamos en los bancos. Y pone como avala a su padre. Cuando los bancos le dejan de prestar dinero. Deudas. Que tiene que pagar el padre. Empieza a pedirle. Dinero. A la mafia rusa. Pone no como avala a su papá. Cuando llega la mafia rusa a casa del padre. Se da cuenta de que esto ya está muy peligroso. Paga. Y corre Dimitri a su casa. Entonces Dimitri. Que se va. A los 17 años. Pues se va a trabajar en lo que pueda. Y termina siendo. Una persona. De limpieza. Cuando tiene 17 años de edad. Siendo menor de edad. Conoce a Natale. Que es 7 años mayor que. Pero Natale. También tiene su historia. Ella nace ahí mismo. En este lugar. Que se llama Krasnodar. Ella nace ahí en Krasnodar. Dicen que tiene una infancia terrible. Pero en realidad. El hecho de decir que tiene una infancia terrible. Es como. Como querer hacerla la mala. ¿Me entiendes? Porque en realidad. Dimitri tuvo. Desde los 8 años. Hasta los 16. O sea 8 años de su vida. Tuvo por lo menos la mayor parte del tiempo. A una mujer y un hombre. Sus padres adoptivos. Que intentaron. Todo. Para corregirlo. Pero él ya estaba. Ya no tenía forma. Ya estaba quebrado. Por alguna razón. Ya estaba quebrado. Ella. Cuando es muy pequeña. Se muere su padre. Y su madre la abandona. Perdón. Se muere su madre. Y su padre la abandona. Ella queda al cuidado de su abuela. Pero su abuela está enferma. Y es una persona mayor. Así que. Natalia. Se dedica a cuidar a su abuela. La cuida. Y tiene como una estabilidad económica. Con el dinero de la abuela. Resulta que Natalia. Era una muy buena estudiante. Muy buena estudiante. O sea. Aparte de cuidar a su abuela. Desde chiquita. Es una muy buena estudiante. Y. Quiere estudiar medicina. Ella quiere ser doctora. Enfermera. Ella quiere estudiar medicina. Entonces. Como. Es una carrera muy cara. Termina estudiando. En la escuela. Médica. Del ejército. Y se gradúa con honores. Entonces. Ella se convierte en enfermera de profesión. Sin embargo. Tenía dos aspectos. Que eran como. Quizá por la forma en la que vivió. Se apegaron mucho a ella. Uno. De una higiene personal. Pésima. Y desde muy pequeña. Comenzó a consumir alcohol. Cuando ella se gradúa como enfermera. Ya era alcohólica. Ya era alcohólica. Tiempo después. Como era una muy buena estudiante. Termina la carrera. Se vuelve. Jefa de enfermería. Del departamento de sanidad. Del colegio superior militar de aviación. De Crasnodar. Tú sabes. En algunos lugares. O no sé si en todo el mundo. Pero por lo menos aquí en México. Y en Roseta Med. Son como pequeñas. Ciudades. Como Ciudadelas. ¿Dónde viven los militares? En Colombia igual. En Colombia igual. Bueno. Siendo que ella es la enfermera. La jefa de enfermería. Pues ella vive en esta zona militar de Crasnodar. Ahí tiene su departamento. Hubo un tiempo. En el que Natalia estuvo casada. Y tiene un hijo. El esposo está harto de ella. Harto. Porque sucia. Porque sucia. Personalmente es muy sucia. Apesta. Y es alcohólica. Un día. Cuando ella tiene 23 años. Y Dimitri 17. Lo conoce. Y algo hace clic. En su cabeza. Él es para mí. Yo soy para él. Se enamora. Pérdidamente de Dimitri. Tan fuerte. Es el enamoramiento que siente por Dimitri. Que deja a su marido y a su hijo. Y el marido. Dice. Bye. Toma a su hijo. Y se va. Y ella. Se queda sola. Con Dimitri. Entonces. Primero era. Su amiga para la sociedad. Pero ya tenía una relación con Dimitri. A los 17 años. Y se lo lleva a vivir. A su departamento. Ahí. En esta zona militar. Su hijo. Nunca volvió a preguntar por él. Pierde la custodia. Se divorcia. Se lo llevan. Nunca volvió a preguntar por él. Cuando por fin cumple 18 años Dimitri. Abiertamente. Hablan de su relación. Que viven juntos. Ya nadie puede decir nada. Y están ahí en la base. En la base militar. En este pequeño departamento. Y aquí es donde todo. Se vuelve extraño. ¿Te acuerdas que te comenté. Que en su teléfono celular. Estaba una fotografía. De una cabeza humana. Sí. Sí. Ok. Esa fotografía. Por los metadatos. Podemos saber de qué fecha es. Es justo. Un poco después. De que se fueron a vivir juntos. O sea. No pasó mucho tiempo. Para que ya empezaran con el tema. Y fíjate que es. Es muy gracioso. Que. Después se trata de tapar esta. Esta información. Cuando están los metadatos. Que no mienten. Pero. Bueno. La parte terrible es esta. La historia dice. Dice así. Contada por Dimitri. Y por Natalia. Un día estaban cenando. Era una pareja. Ellos sentían que era una pareja perfecta. Se contaban todo. Y un día cenando. Empezaron a hablar de. Cosas que les gustaban. Que no se pueden hablar. En la sociedad. Pero que ellos disfrutaban. Y de repente. Natalia. Le dice a Dimitri. Le pregunta. ¿No tienes curiosidad de saber. A qué sabe la carne humana? Y Dimitri le dice. Sí. Y ella le dice. Vamos a hacerlo. ¿Cómo? Y empiezan a planear. Ese mismo año. Que era 1999. Comienzan a cazar gente. Dimitri. No es. No es. Es un tipo que le decían el diablo. Porque era. Feo. Y hay una historia muy rara ahí. Intermedia. La voy a contar rápidamente. Iba a un gimnasio. En ese gimnasio. Donde entrenaba Dimitri. Había. Otra persona. Que le decían. El ángel. A él le decían el diablo. Por feo. A él le decían el ángel. Por guapo. Ellos dicen. Que era su cómplice. Pero cuando comienza el juicio. El abogado. De esta persona. Apodado el ángel. Rápidamente lo saca de la ecuación. Porque lo que ellos. Testifica el abogado. Bueno. Esta persona. El ángel. Es que. En realidad. Dimitri. Una vez le pidió un favor. Y le dijo. Oye. Tú que eres guapo. Mi pareja y yo. Natalia y yo. Queremos conocer a otras personas. No nos importa. Si son hombres o mujeres. Somos abiertos. Pero. Si yo entro a estas páginas web. De citas. Pues. No me van a hacer caso. Porque yo soy feo. Pero tú sabes. Cómo es la gente de por aquí. Si tú. Me haces la cita. Pues me ayudas. Y ya llegando ahí. El alcoholito. Vodka. Etcétera. Y todo va a estar bien. Y entonces. Supuestamente. Le hizo. Ese único favor. Una vez a Dimitri. Citó a una chica. Al departamento. De Dimitri y Natalia. Y cuando llegó. Le dieron de tomar. Y luego. La muerte. ¿Qué es lo que pasa? Ellos hacían lo siguiente. Llevaban a personas. Hombres o mujeres jóvenes. Las llevaban al departamento. Por medio. Supuestamente. De estas páginas web. Y después. Por aplicaciones. Entonces. Llegaban. Empezaban a tomar. Empezaban a. Pues. Como. Normal. La plática. El relajo. Ja ja ja. Y de repente. Si era mujer. Natalia. De repente. Fingía. Estar celosa. Y comenzaba a gritarle a Dimitri. ¿Por qué la estás viendo así? La deseas. Y empezaba. A pelear. Obviamente. La chica que estaba ahí. No sabía. Qué era lo que estaba pasando. Y en ese. Supuesto. Acto de. De celos. Que le decían. No, no. No es cierto. No la estoy viendo. No es cierto. No es cierto. Le decían. Si no es cierto. Entonces. Mátala. Y entonces Dimitri. Tomaba un cuchillo. Y la supe. Y si era hombre. Estaban en el mismo acto. Y de repente. Él le decía. A ella. ¿Por qué estás coqueteando con él? No, no es cierto. ¿Por qué estás coqueteando con él? Fingía un arranque de celos. Y los trataba. La diferencia era esta. Cuando eran hombres. Les daban en la bebida. Droga. Para hacer que se. Se durmieran. Entonces. ¿Por qué? No es para que se durmieran exactamente. Para que la carne estuviera relajada. Y al momento de comerlo fuera blanda. No. Para que fuera fácil. Porque. Una vez. Una persona. Amigo. Amigo. Imagínate. Del gimnasio. De Dimitri y Natalia. Dimitri le dijo. Ven a mi casa. Vamos a tomar. Y fue. Entonces. Le dieron el vodka. Pero él tomó muy poquito. Muy poquito. Porque estaba yendo al gimnasio y más. Tomó muy poquito. Y de repente. Empezaron con ese rollo. De por qué. Por qué. Estás ligando a mi novia. Tú por qué lo estás viendo. Ah. Toda la idea. Y cuando Dimitri. Lo quiso atacar. Este tipo. Tomó un cajón. Del mueble que estaba al lado. Se lo reventó. Y salió corriendo. Y salió detrás del Dimitri. Pero cuando salió. Justo estaba pasando un taxi. Entonces. Lo paró. Se subió. Le dijo. Vámonos. Y se fue. Y Dimitri se quedó. Pues con las ganas de. Vacinar a esta persona. Y se fue. Fíjate cómo puede ser la sociedad en estos lugares. Específicamente. Ahí. Donde vivían ellos. Que no denunció nada a la policía. O sea. Era como. Este tipo. Estaba borracho. O drogado. Pero hasta ahí. Y hasta ahí. No pasa nada. No pasa nada. Entonces. Aprenden la lección. Y drogan a sus víctimas antes. Para que estén. Como atontados. Y sea más fácil ejecutar esto. Natalia describe. Cuando son detenidos. Que la primera ocasión. Que mataron a una persona. Dimitri. Metió a la mujer al baño. Y mientras aún estaba viva. Ya le había. Clavado dos veces. Un cuchillo en el pecho. Mientras aún estaba viva. Le arrancó las orejas. Con los dientes. Y se las comió. Le arrancó los labios. Con los dientes. Y se los comió. Uy. Me dio. Escalofrijo eso. Hoy te voy a decir algo horrible. Mira. ¿Qué pasó? Dime, dime. No, no, no. Pero es que. No me puedo imaginar el sufrimiento. Lo que. Todo lo que debe pasar por la mente. De una persona. Que está. Invalida ya. Con puñaladas en el estómago. Y. Que llegue otro. Le quite las orejas de un mordisco. Los labios. Yo creo que esa persona. Voy a matar y ya. Tenga un poco de compasión. Imagínate. Qué fuerte. Yo creo que igual por la droga no. Bueno. Sí. Pero. Pero tu subconsciente. Sí, no horrible. Te va a reaccionar. Horrible. Empiezan entonces a matar gente. Y empiezan. A aprender. Cómo cortarlos. Cómo desmetarlos. Lo que hacían es que. Por ejemplo. La policía encontró en el sótano. Porque ellos estaban en la planta baja. De estos departamentos. En el sótano. Encontraron. De todo. De todo. Partes. Que ya habían. Este. Exhumado. De cuerpos. Ni siquiera sabían. Cuántos. Dicen que eran siete. En el patio. Siendo que estaban en la planta baja. Y tenían patio. Habían como de ocho personas. Las cabelleras. Las cabelleras. Los celulares. Mientras estuvieron ahí en la policía. Les presentaron. Treinta fotografías de desaparecidos. Y los treinta. Dijeron que ellos se los habían comido. Los treinta. La policía. Llegó un momento en que no creían. Lo que estaban diciendo. Y tuvieron que traer expertos. Porque pensaban que estaban mintiendo. Simplemente estaban diciendo. Las cosas más horrendas posibles. Y el psicólogo. La persona que fue. A escucharlos. Y estudiarlos. Dijo. No. Están diciendo la verdad. Es cierto. Pero aquí viene la parte. Si esto ya es terrible. Viene una parte macabra. ¿Recuerdas que ella es la jefa de enfermería? Ok. De repente decían. Eres buena en tu trabajo. Pero te vamos a correr. ¿Por qué? Porque llegas tarde. Porque eres alcohólica. Porque hueles alcohol. Mientras estás trabajando. Porque tienes una pésima. Pésima. Higiene. Apestas. No. Por favor. No me corran. Es mi único trabajo. Etcétera. Llegaba el día siguiente. Mira. Preparé unas empanadas de carne caseras. Tómate. Regalo. Unes. Y al personal. Del ejército. Para mantenernos contentos. Te regalaba empanadas de carne. Empanadas de carne casera. Y luego. Dimitri manejaba un vehículo. Y llevaba a Natalia. A restaurantes. Y se bajaba. Y ofrecía carne. Carne fresca. Carne de primera calidad. De res. Y de pescado. Y le decía. Es buena tu carne. Es excelente. Cópramela. Yo te voy a traer siempre carne fresca. Pero. No te puedo comprar esa carne. Solamente puedo comprar. Que tengan certificación. Que sean autorizados. Pero es que estés fresca. Estés más barata. En cuanto compras el kilo de carne. Blah, 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 blah. Prueba uno de mis. Este. Empanadas de. De carne. Caseras. Ve que buenos son. Dicen los dueños de estos lugares. Que siempre dijeron que no. Porque tenían que tener. Sus este. Pues sus sellos de. De calidad. De calidad. ¿No? Y por eso no le compararon. Aunque sí lo ofrecía. Hubo uno de ellos. Que dice que incluso. Cuando dijo que no. Que no quería. No quería probar la carne. Y que no le podía comprar. Que notó que ella estaba. Como empezando a perder el control. Pero en ese momento. Entró una persona. Al local. Y ya. Se dio la vuelta. Y se salió. Y se fue. Y vio que se subió a un coche. Donde Dimitri. La estaba esperando. También a sus vecinos. Les regalaba. Sus pastelitos de carne. Y bueno. Después de todo esto. De todo esto. Que te acabo de contar. Que mucha gente dice. Que no. Que no lo consumieron. Que no compraron la carne. Y más. Cuando hicieron las pruebas. En el laboratorio. Se dieron cuenta. De que sí. En efecto. La empanada de carne. Que estaba ahí. Sobre el refrigerador. Dentro del horno. Era una empanada. De carne humana. Todo era de carne humana. Cuando los van a procesar. Después de que. Dijeron. Todo esto. Inmediatamente. Se hizo. Gigantesca la noticia. En Rusia. Una pareja. Caníbal. Que vendía carne humana. Empanadas de carne. Y la forma en la que. Paticinaba a sus víctimas. La noticia. Sale de Rusia. Y cuando está el juicio. En un giro inesperado. Dice. El juez. La policía. Y todos los involucrados. Que no. Que las fotografías. Que estaban ahí. Solamente. Pueden demostrar. Las que estaban en el celular. El asistente. De una persona. La mujer. La que tenía. La mano. La mano. De la boca. Que la cabeza. Era una cabeza falsa. Que lo que encontraron. Dentro del apartamento. No era carne humana. Que los pasteles de carne. Nunca existieron. Que ellos. Aunque habían testificado. Aunque habían video tutoriales. Aunque está el video. De las. Cabelleras. Eran inocentes. No. Eran pelucas. Todo. O sea. Solamente. Les estaban culpando. De un homicidio. De un homicidio. A Dimitri. Solamente a Dimitri. De un homicidio. Y a ella. La culpan entonces. De. De influenciar el asistente. Nada más. La persona. La única persona. La que. Les marcaron. Que había sido. Que si había sido. Es esta mujer. Que además. Ese mismo día. Que los detienen. Encontraron ese tambo. En. En el este. En el parque. Donde estaban los miembros. El torso. Etcétera. De esta mujer. De nombre. Elena. Tenía 35 años. Elena. Iba al mismo gimnasio. Que Dimitri. Dimitri. La invita a tomar unos tragos. A su casa. Ella era una mesera. Y cuando estaba ahí. Ocurre. Todo este show. Que se montaban. Y la. Es súper extraño. La manera en la que. Porque las pruebas. Están ahí. De hecho. Muchas cosas. Quizá ya las vieron. Las fotografías existen. Los videotutoriales. Obviamente los tiene la policía. Pero la prensa. Empezó a tratar de buscar. Hasta que. Los callaron a todos. Los aplacaron. Los aplacaron a todos. Porque no se debía de saber. Ahora. Tras el arresto. Después de todo esto. Lo que te decía. Natalia identificó. Más de 30 rostros. De mujeres desaparecidas. En el sur de Rusia. Son mujeres. 30. Más. Hombres. Hombres que habían. La condena. Como no se puede demostrar. El aceptato. De las otras personas. Solamente de una. Fue. De 11 años. Para ella. 11 años de prisión. Por incitación al homicidio. Y 12 años. Para él. 12. 12. Por homicidio. La cuestión es esta. Hace dos años. En el 2020. Dimitri. Bakshev. Que ya tenía 38 años. Conocido como el diablo. Muera en prisión. Nunca se esclare. O sea. Nunca. Se supo exactamente. Cómo murió. De qué murió. Primero se dijo que de tuberculosis. Y luego se dijo que de diabetes. Ella. Si esto fue. Cuando ellos fueron detenidos. En el 2017. Y ella va a estar. No 11. Sino va a estar 10 años. Al de 2027. Estamos a 4 años. Y fracción. De que Natalia. Salga de prisión. Y esa. Es la historia. De los caníbales rusos. De Crash Nodar. Dimitri. Y Natalia. Baksheva. Wow. En. Eso fue hace un par de años. En Soacha. Que es cerca a Bogotá. Lo mismo. Había un puesto de tamales. Súper famoso. Verde. Y era. De carne humana. Y llegó el. A esa olubridad. Y no sé qué más. Y empezaron a inspeccionar. No. Lo que encontraron. No fue nada. Nada agradable. Y eso fue. Pues. Leí un montón de. 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 De vuelo. Pero también lo. Lo aplacaron. Decían que era carne indigente. Y todo el asunto. Y demás. Eh. En el Bronx. Cuando. Cuando estaba la L. Sucedía lo mismo. Comía. Se comían las personas. Porque. No. No tenían nada que comer. De por si. Hay una. Hay una historia. Pues. Una historia. No. Una foto. Que es muy. Pues. Es famosa. Debe tener unos que. Treinta. Cuarenta años. La de. Los sobrevivientes de los Andes. Así es. Sí. Que se están comiendo a sus. A sus. O sea. No se lo están comiendo. Pero es cuando los rescatan. Que casi ni se pueden parar. Y están así como todos contentos. Y al lado de ellos. Está. Hay un cuerpo. La espina dorsal. Ajá. Porque ya está comida. Bueno. Estos últimos lo hacen por instinto de supervivencia. Claro. Hasta uno lo puede entender. Claro. Pero. Ir a cocinar a una persona. Hacer los tutoriales. No manches. Ponerte una. Una mano en la boca. Lo de la cabeza. Eh. El tema de la mano en la boca. Y eso pues es un poco bizarro. Sí. Un poco gore. Hacer los tutoriales. O sea. Pero. Pero hacer un tutorial. Y. Y con especias. Y. A mí. Hay unas cosas que me llaman mucho la atención. Digo. Esa parte es como súper. No me malintenciones. Ni mucho. Ni nadie me malinterprete. Pero. Pues no es nada lejano a lo que le hacen a los animales. Cuando. Pues cuando los van a preparar para comerlos. Ah. Y porcionar. Ahorita comimos tacos de cabeza. Me dijiste. De res. Pues. La bisteck y uno de tal. Es que tú te comiste en que era un taco de cabeza. Pues que yo me equivoqué y me comí otros de res. Bueno. No importa. Pero igual les hacen el mismo tratamiento a los animales. Y a los cerdos. Cómo los de esa. Para. Para luego prepararlos y eso. Y. Y. Y eso. Hay unas prácticas inhumanas. Sí. Eso es una práctica inhumana. Ahora pues también hacerle eso a una persona. A tantas personas. Híjole. Es que. A mí me da mucha impresión. Yo no me imagino abriendo la caneca. Y encontrando las cabelleras. El cuero cabelludo arrancado y eso. De hecho la. La abogada. Que estaba llevando el caso. Digamos. Por parte de. Del estado. Ajá. Del estado. A la fiscalía. Sí. O sea. Decía. No, no. Es que. Le hizo una pregunta a Dimitri. Durante el juicio. Cuando. De repente. Cambiaron todo. O sea. Estaban las pruebas. Y de repente. No, ya no hay pruebas. No, no es cierto. No, esto no. Es así. O sea. De un día al otro. Todo cambió. La historia cambió. Todo cambió. O sea. El juez. Todo cambió. O sea. Todo cambió. Como para exonerarlos. ¿Me entiendes? Y entonces ella. Cuando tiene a Dimitri ahí. Y le pregunta. Y le dice. Explícame. Cómo. Si eres un asesino novato. Es tu primera y única víctima. Cómo. Es que los cortes. De todo lo que tenemos. Están exactamente. En los lugares. Donde se debe de cortar. Para que sea fácil separarlos. Un solo corte. Por sección. Un solo corte por sección. O eres un cirujano. O eres un. Un carnicero de profesión. Explícame cómo. Explícame cómo. Sabías. Cortar. La carne. De las mejillas. Cómo sabías cortar. La carne. De los glúteos. Cómo sabías seleccionar la carne. Cómo sabías prepararla. Cómo sabías mantenerla. En el congelador. Cómo sabías. Qué carne. Poner en. En qué puntos. De un cuerpo humano. Para mantenerlos. Para su consumo posterior. Cómo. Cómo es que no perdiste el control. Cómo es que lo hiciste. De una manera tan limpia. Siendo que eres un hombre tan sucio. No. Cómo. ¿Sabes cuál fue su respuesta? No. Se quedó en silencio. Claro. No. Y es que dentro de su locura. Desarrollar tanta perfección. Para una práctica. O manches. Claro. Porque. Debe ser un arte. Sí. Debe ser una ciencia completa. De quitar la mejilla. Saber de dónde desprenderla. Desprenderla del pómulo. Como un carnicero. Como un carnicero. O como un cirujano. Que lo era. Exactamente. La chica. Natalia. No. Ella era médico. Era. Era enfermera. Era enfermera. Claro que lo sabe. Lo sabe. Ella claro que lo sabe. De hecho por eso. Hay mucha gente que dice. Ojo con esto. Él muere. En extrañas circunstancias. No es como que sea el hijo de alguien importante. O ella. La hija de alguien importante. Pero. Si tú. Te das cuenta. En la historia. Ella. Ella. Él era un. Él era un idiota. Pero ella era una mujer inteligente. Desde pequeña. Número uno de su clase. Estudia medicina. La única razón por la que la querían correr. Era por su higiene. Y porque era alcohólica. Pero ella era una mujer inteligente. Ella fue la que le preguntó a él. Ella fue la que la seleccionó. Ella lo influenció. Y lo llevó a eso. Ella se dio cuenta. De que. Porque yo siempre pienso. ¿Cómo es que ella sabía. Que podía. Hacer click con él. Cuando él era un muchacho de 17 años. Porque era. Era inteligente. Y se dio cuenta. Él es una persona. Tan mala como yo. O sea. De los mismos gustos que yo. Porque es inteligente. Es audaz. Es astuta. Y entonces. Se queda con él. Y luego. No es que lo influencó. Porque. O sea. No lo está influenciando. Sino que él. En algún punto va a cometer un crimen terrible. Hace la pregunta correcta. ¿Alguna vez has pensado. ¿Cómo aprende él a cortar la carne así? Porque ella se lo dice. Seguramente las primeras víctimas. Ella se paraba al lado de él. Le decía. No. Tienes que hacer el corte en este lado. Porque. Así es como se puede separar un miembro. Etcétera. 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 Y él aprendía. Porque la veía. Obviamente como esa madre que nunca tuvo. La veía como esa pareja. Estable. Con la que podía estar. Eran dos locos. Pero una si era inteligente. Y él era un soberano idiota. Dentro de su locura. Es que imagina. Claro. Dentro de su locura. Y es que. Las personas que tienen este tema de demencial. De locura. Y demás. Son personas muy inteligentes. Que. No siempre. Bueno. La minoría de las veces. Lo malo es cuando son muy inteligentes. Pasan estas cosas. Claro. Porque tienen ventajas. Ahora yo te pregunto. Siendo que él es un hijo de. 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 De la basura. Básicamente. O sea. Es una escoria de la sociedad. Que nadie quiere y nadie le importa. ¿Por qué lo desaparecería? ¿No crees que ella. Algo hizo. Para que lo desaparecieran. Mira. Pero. Pero. El gobierno al final no crea que la historia se supiera. Sí. De acuerdo. Pero. Ella va a salir de la cárcel. Si es que sale. Ella va a salir. Sí. No. Si es que. A menos. Si es que sale porque la matan. No. A ella la matan. Es que mira. Yo no creo que una persona. Ajá. Como ella. Tenga la capacidad de mover. Los hilos. De una superpotencia mundial. O sea. Me refiero a que. Cuando ella vio que la superpotencia. Estaba moviendo hilos. Para que no se supiera la noticia. Porque no les convenía que se supiera. Pues se quedó callada. Y cuando ya los metieron a la cárcel. Él nunca. O sea. Cuando le dicen. Tú vas a estar 18 años. O. ¿Cuántos años te dije? Eh. 12. 12 años. Él no dijo nada. Pero cuando le dijeron a ella. Que ella. 11. Ella le pidió a su abogado. Que este. Que no. Que le redujeran la cadena hasta un año. Porque ella no hizo nada. Pero la fiscalía dijo. No, 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 no. 11 años. 10 puntos. Eso es lo raro. ¿Me entiendes? Ella iba a salir. Pero imagínate. Si sale. Solo los juzgaron por un asesinato. No se ven durante 11 años. Sale. Y este güey. Que es un idiota. Dice. No. Yo sé dónde están las pruebas. Ella sí es un asesino. Como solo la juzgaron por un asesinato. La pueden volver a meter. Sí. O. Espera un año. Con una falsa promesa de amor. Y vuelven y salen. Y hacen locuras. Es que. Al punto. Al punto. Al punto que yo quiero llegar es. ¿Tú crees que la van a matar a ellos también? Claro. Claro. No van a dejar ningún cabo suelto. Como le pasó a Jeffrey Dahmer. Exactamente. Lo que me parece curioso. Es que primero lo maten a él. Y luego lo maten a ella. Porque si él. Es un soberano baboso. Nadie le va a creer. Claro. Pero ella sí sabe cómo hacerlo. Claro. Y ella puede convencer a otra persona. Y van y empiezan otra vez. Claro. Entonces es porque matan a él. Y no la matan a ella. Es a lo que yo voy. Ella sale en el dos mil veintiocho. Y es muy sospechoso si los matan a los dos al tiempo. Si los dos se mueren al tiempo. Sí. O sea, esas coincidencias no existen. No. Ella sale en el dos mil veintisiete, dos mil veintiocho. A ver qué va a pasar. Madre, es que... Que... No. No, no, no. Yo no... O sea, la verdad me imagino tantas cosas en este momento. Sí, está terrible. Terrible. Pero oye, a ver. Cuéntame la historia. ¿Cuál es la que falta? La de... Vernon... Vernon Wayne. No sé si has escuchado algo de Vernon Wayne. A ver. Que ese es su nombre real, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Vermon Wayne? Vernon Wayne. No, nunca he escuchado de él. Vernon Wayne era un... Músico que... Que empieza... Como vocalista, como guitarrista. Pero, pues, no era un músico tan prodigio, un músico tan bueno. Y varias veces intenta sacar su carrera musical adelante. Sin embargo, como suele suceder a los músicos en Estados Unidos. Oye, en todas partes del mundo, la mayoría. El no tener contactos, el no tener dinero, así tengas un talento. Pues, te es muy difícil salir al afamado público. Entonces, pues, tuvo varias veces de poderlo hacer. Tuvo ese emprendimiento musical, pero no le dio ningún tipo de buen resultado. En paralelo, él empieza con un tema de una secta religiosa. Ok. Y esa secta religiosa lo convierte a lo que se conoce como David Koresh. David Koresh, perdón. David Koresh era el líder de la iglesia de los Davidianos de la Rama. Y los Davidianos de la Rama es muy sencillo de entender. Y es, él era la reencarnación de Cristo. Ah, caray. Entonces, él combina la música con algo ya de religión y algo de profetizar. Entonces, como la mayoría de profetas, a mi juicio, no es nada personal y mucho menos, pero quieren tener poder y quieren abusar del poder. Así es. Y él empieza a influenciar a varias personas. Y en esa se encuentra con ya una señora mayor de mucho dinero. Pero, él tenía 20 años y se mete con la señora para tener un hijo. Con la promesa de que el hijo sería el nacido prometido que iba a salvar el mundo. Porque al final, él era el último profeta de Jesús. Y él se empieza a denominar así, como el último profeta de... ¿Y su hijo era como la segunda venida de Cristo? Exactamente. Ahora, dentro de la iglesia de los Davidianos, había también un... Como un fundador. Ajá. Y entre ellos todos empiezan una disputa bastante fuerte. A ver quién era... Quién era realmente el que es. Una disputa religiosa, eclesiástica, la vamos a llamar así. Él dice, perfecto, pues vamos a hacer un reto. Vamos a desenterrar un cuerpo. Un cadáver. De una persona de 20 años. ¡No manches! Y tú la tienes que resucitar. Pues, claramente ninguno de las dos la resucitó. Ajá. ¿Pero sí los desenterraron? Sí, claro. Y intentaron hacer toda su parodia. Para resucitar un muerto. Para resucitar un muerto. Para demostrar que él sí era el verdadero Mesías. Madres. Entonces dice, listo, no se puede hacer nada. Hasta luego. Pero Koresh no se queda con, 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 con la espinilla. Ajá. Y organiza un grupo militar. Y les convence que tenían que ir a matar y conseguir el poder eclesiástico a través de la violencia. Y se van a, a la cacería de Roden, que era el, 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 el otro líder. Ajá. No lo matan, pero sí le dan, sí lo hieren en la mano. Se van a juicio y Koresh tenía un carisma tan alto, tan, tan, tan imponente. Ajá. Que logra convencer a todo el jurado y el jurado les dice, fresco, eres inocente. No manches. Se abrazan y salen como si fueran los mejores amigos del jurado. Y él asume el poder del movimiento davidziano. Ajá. Empiezan con, 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 con varios verdientes. Primero, que la monogamia no era un, era el único camino. Pero después dice él, no, la poligamia es mi camino porque yo soy el salvador. Ajá. Entonces él tenía novias desde los 10 años. No. Hasta ya señoras adultas. Todos los matrimonios que iban a estas, a esta iglesia, a este clero. Lo disolvió y él desposó a sus mujeres. O sea, le, le gustaba esa, esa mujer. Vente. Ahora disolvo el matrimonio, ahora es mía. Ahora es mía. Y era como una, como un coleccionista de mujeres y de abuso del poder. En paralelo, empiezan a formar un armamento brutal, pistolas, escopetas, metralletas, lanzagranadas. No manches. Minas, francotiradores. Y bueno, ¿para qué? Porque resulta que uno de estos principios de este movimiento. Ajá. Era prepararse para el apocalipsis. Y el apocalipsis iba a ser una gran guerra. Tss. En donde los ojos del mundo iban a estar encima. Ajá. Y aquí es donde, donde, donde viene la parte interesante del asunto y es. Por si esto no habrá sido, no manches, ¿no? Ajá. El 28 de febrero. Ajá. El FBI dice, hmm, acá hay algo raro. Porque ya se empezó a correr un voz a voz. Ajá. Y se fueron a hacer una pesquisa al sitio a ver qué era lo, lo que sucedía. Ajá. Tocan la puerta, abren y venimos a hacer una pesquisa. No. Y le tiran la puerta. El FBI vuelve a decir, hey, esto es en serio, yo soy el FBI. Sí, no, no, no estoy preguntando. Sí, adelante. No. 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 Y empieza a salirle gente a todo lado, a los primeros agentes que hayan llegado. No manches, güey. Y él dice. Señores. FBI, mándenme, mándenme un arsenal. Mándenme gente, porque aquí se nos va a armar. Es ir y venir de poder, de intentar entrar. Ajá. Duró 51 días. Y se conoce como el asedio de Hueico. En donde habían niños, mujeres, hombres. Sesgados por el falso movimiento religioso que les había dado David Koresh. No manches. En algunos casos, empezaron a dejar libres, algunos niños dejaron libre a una persona que practicaba. Porque el FBI estaban todos rodeados. Claro, empezaron. Están rodeados. Ya los tenían rodeados. Y ya cuando se vieron en los aprietos, porque ya llegaron tanques, ya llegaron helicópteros, francotiradores. Y ya iban a entrar y ya habían tenido varios encuentros. Como encuentros, ¿no? Ajá. Claro, de armas y demás. Pues, él le dijo a algunos niños y algunas mujeres. Por favor, se me van al sótano y cierran la puerta. Señores, prepárense para el combate. En las grabaciones que encuentran, hay varias partes raras, como decía, ¿por qué están regando eso? ¿Regando? Regando. Otros decían, no sé, solamente me dieron la instrucción de que teníamos que hacerlo y vamos a combatir. Porque él es nuestro salvador. ¿Saben? En una gran, gran casa. Ajá. Y en la cuenta de tres, se levanta un incendio infernal. Donde las pocas, solamente sobrevivieron nueve personas. Una lograron escapar. Que lograron escapar. Los que se fueron al sótano, murieron por la inhalación de humo. Y los que estaban en la casa, pues por el fuego. Quemados. Otros tenían golpes contundentes, porque claramente las vigas se cayeron. Y pues los más. Pero los niños, murieron producto de las balas, que le dieron a sus padres, para que no sufrieran del enfrentamiento, ni murieron quemados. No, maldito. Al final, fueron 76 muertos, en un asalto, en uno de los errores del FBI. Más grandes de la historia. Claro, porque el FBI no sabía cómo ponerse de acuerdo con la policía local, para hacer un rescate. Que al final duró 51 días. No manches. Como una persona que arrancó tratando de ser un músico frustrado, logró convencer a un montón de gente que se murieran por él, y que se prepararan para el gran apocalipsis, porque se denominó el nuevo Cristo. El último Mesías. Y les vendió una falsa ilusión, al punto en que podía tener sexo con una niña, tener sexo con una mujer, no importaba si tenía esposa o no. Y que para las personas que lo estaban viendo, era correcto, porque él era el salvador. Claro. Y al final dieron su vida por él. Hoy, por estos días, se volvió tendencia, porque Paramount empezó con la transmisión de la serie, luego ya la tiene Netflix. Pero, el gran asedio de Waco, es una de las historias de los peores errores que ha tenido el FBI, pero como una sola persona, puede influenciar tanto, a través de la religión, iniciándose el músico. David Courage. ¡Guau! ¡Qué! ¡Guau! Esto está fuertísimo. Impresión, ¿eh? Sí, qué impresión. ¡Guau! ¡Guau! No, 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 es el poder de las palabras, ¿no? ¿Cómo puede influenciar tanto? Te pueden... Te pueden cambiar la vida. Te pueden transformar al punto en que tú das tu propia vida, a través de una falsa promesa. ¿Cómo una mente criminal puede convertir a otros en lo mismo? Por eso, incriminalmente, se está mostrando lo peor de los seres humanos. Para que no se repita otra vez. Para que no se repita. Hay que tener mucho cuidado. Y manejarlo esto con responsabilidad. Esto no es amarillismo ni nada de esto. No, es algo como ocurrió. Es algo que ocurrió y que no podemos ocultar. Por más que queramos... Como lo intentaron en Rusia. Oye, Julio, muchísimas gracias. Te agradezco. Estuvo 10 de 10. Muchas gracias. Y yo ya te enseñé lo que viene. Y va a estar buenísimo. Así que va a estar con nosotros, Julio. Más adelante va a estar Julio otra vez. Te agradezco mucho. Me encantan las historias que cuentas. Me encantan tus investigaciones y... Me encanta, la verdad. Espero que a la gente le haya gustado muchísimo. Y les recuerdo, sigan a Musicalmente Paranormal en Instagram, Facebook, Spotify y en todas las otras plataformas. Ok. En todas las otras plataformas. Por favor, vayan a seguirlo para que escuchen muchas otras cosas. Tiene desde el capítulo número 1, que está en vertical, pero desde el capítulo número 1 tiene unas cosas increíbles. Y ya no está el capítulo 2. Está solo en Spotify. Pero luego te voy a vengarte, Julio. Voy a vengarte por eso. Les agradezco mucho a todos. Espero que hayan disfrutado este capítulo en la parte de la información. Espero que no haya sido demasiado desagradable. Les recuerdo que los capítulos de Criminalmente son únicamente para personas de mente abierta. Y que además lo vean con respeto. Siempre y cuando, por supuesto, sean mayores de edad. Correcto. Disfrútenlo. Compártan los capítulos. Todos síganlos, porque la verdad lo que se viene va a ser macabro y perturbador. Es una espiral oscura hacia el interior de la mente criminal. Muchas gracias, Fepo. Gracias. Buenas noches a todos y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.